Aquí hemos elegido el lugar para Pekek Noctar Ose. Eso son todo acebos. Es el Acebal Festival. Aquí. Valverde la Sierra, Sierra de la Reina, León, España. Mira qué galita. Aquí estamos. Un amor y compañía. Aquí estamos. Las vejas. Y el fueguín. ¿Para qué es el fueguín? Para... Queso de baldeón. Queso con mermelada de mora. Cidres. Yeah. 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 Chiquets. Mira. Y unos boletos premiaos. Y unos boletos premiaos. Y unos boletos premiaos. Mira, aquí está el sorteo aquí de los boletos premia. ¡A los cabellos! ¡Vámonos! ¡Dale volumen! ¡Dale volumen que te esperamos! ¡Vámonos! 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 Aquí en el Acebal Festival. DJ Javali. DJ Javali. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!